Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar El Cordero de la Pascua, el Cordero de la Pascua, de la Pascua de mi Dios Era el momento más íntimo que Cristo disfrutó Con sus apóstoles diciendo ir y preparar Cuando llega la hora de sentarse a la mesa El expreso caramelo, tan hermosas palabras Cuanto he deseado comer con vosotros esta Pascua Antes que yo padezca no la voy a comer Hasta que se cumpla en el reino de Dios Habiendo tomado la copa de mi gracia Dijo Tomás esto a repartirlo Porque os digo yo Que no beberá del fruto, que no beberá del fruto El fruto de la vida Era la sangre que mi Cristo por mi fuera derramar Pues no beberá del fruto, que no beberá del fruto Hasta el día final Después tomando el pan Dios dio gracias Dios dio gracias Para que oíres mi hijo Esto es mi cuerpo Que por vosotros he estado Hace después memoria de mí Y tomando la copa de sí Que por vosotros he estado Que por vosotros he estado Y tomando la copa de mí Que por vosotros he estado Y tomando la copa de mí Que por vosotros he estado Tranquilillado Y tomando la copa de mis